Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris y tu eres primavera Tu llevas en tu ser pureza de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Aléjate de mi, de nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor lo traigo, diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Música Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo unas semanas Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha o mi dolor, a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Y como dicen compa Lalo, arriba la ruina ¡Cedreño! Música Música El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras Música Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo unas semanas Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha o mi dolor, a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Música